... Estamos haciendo la campaña para Margarita para las presidenciales, unos comerciales para contar un poco la propuesta de Margarita en este momento de campaña. Lo que queremos es decirle a cada una de las personas que nos vean que cuando vaya a votar no lo haga pensando en mí, lo haga pensando en ella, en sus ideales, en sus sueños. Estamos contando la historia de gente, gente común, gente que vota y gente que vota convencida de que lo que vota es lo mejor que puede hacer por ella, por lo que siente y por el país. Es la primera vez que trabajamos con Margarita. La verdad que la mejor, súper buena onda y de los políticos que conocí es el único que es como uno se imagina que es antes de conocerlo. Cada vez más profesional con la cámara. Ya es toda una estrella de la propaganda política. No nos tenemos que olvidar que es una publicidad. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo, promocionando algo. Sin embargo, tratándose de una publicidad política y de alguien como es nuestra propuesta de progresistas, no tiene que perder ese sentido humano y emocional. No estamos vendiendo una mayonesa. La verdad, estamos promoviendo valores, ideas, sobre todo. Entonces, lo que queremos es que la gente acompañe eso, nuestras ideas. Y eso es lo que le venimos contando.